Yo veo todos los días el telecentro de Kendall, todos los días yo veo el telecentro de Kendall y en el telecentro de Kendall ahí a mí me ponen las noticias de Kendall, constantemente todas las noticias de Kendall, por ejemplo, últimas noticias de Kendall, directamente desde Kendall ahí las autoridades locales se han reunido con los productores y andan en experimentos de viveros para la obtención de posturas y el trabajo de asesoría a campesinos y entidades estatales son acciones claves para impulsar el programa de desarrollo del coco en la provincia de Granma. La empresa integral agropecuaria, rectora de esta actividad, potencia de igual forma la resiembra de plantaciones dañadas, así como las atenciones. Es lo que yo te digo, mira, es lo que yo te digo, tú agarras ahora, yo siempre se lo he dicho a ustedes, cualquier cosa que ustedes vean, ustedes ven, ser periodista en Cuba también tiene su encanto. En el día a día nuestro, en el día a día nuestro, pasan un millón de cosas que son un puro fenómeno de la naturaleza, algo que vale muchísimo la pena disfrutar. Cosas como, por ejemplo, tú llegas ahora al puesto de gasolina, tú llegas a una gasolinera y está la tiendecita de la gasolinera y en la tienda de la gasolinera está la dependiente de la gasolinera o el dependiente de la gasolinera. La persona que tú vas allí le pagas si quieres gasolina en una bomba o si lo pagas en la bomba o si lo quieres pagar a ella o algunos de los productos que venden en la tienda de la gasolinera. Y eso es lo que hay allí, no era, eso es para ti, que eres un simple mortal, una persona ordinaria. No te estoy diciendo nada, fula, ordinaria. Ahora, extraordinario es la prensa cubana. ¿Por qué razón? Porque allí donde tú ves la dependiente de la tienda de la gasolinera, el periodista cubano ve una trabajadora de una entidad multipropósito vinculada al encadenamiento productivo a través de una serie de medidas aprobadas por la dirección municipal después del sometimiento de la asamblea con los diferentes factores llegando como determinación para conquistar la emulación. Y esa trabajadora está haciendo un arduo esfuerzo con un sacrificio, con un sentido de pertenencia, un servicio brindado al pueblo, con una consagración además, con una vinculación al trabajo que la ha consagrado como una de las mujeres más destacadas de la zona. No es una mujer que ve, no, baby. Es lo mismo. Tú llegas al semáforo ahora, pa, ahora que va a empezar el calor. Llegas al semáforo, luz roja, paraste. Y viene una persona a venderte agua. Y tú ves que hay una persona que está luchando, que está luchando el día a día. Una persona que está luchando, ya está. Una persona que está luchando ahí el día a día, que está trabajando ahí, cogiendo tremendo sol, vendiéndote agua fría, se compró una neverita, se compró hielo, compró agua. Y tú ves un tipo que está luchando ahí, su pan ahí día a día. Y ves el semáforo y dices, coño, el semáforo de la tal con la tal, compadre, todos los días hay un señor ahí, compadre, que está ahí vendiendo agua y luchando ahí la vida. No, mi hermano, eso es lo que tú ves, eso es lo que veo yo, que somos simples mortales, personas ordinarias. ¿Qué es lo que ve un periodista cubano en alguien que está vendiendo agua en un semáforo? Estamos viendo una persona vinculada al trabajo no estatal a través de la última resolución, dándole cumplimiento de esta manera a las medidas aprobadas para el programa de país 2030, para poder de esta manera, hermano mío, motivar a la encabezamiento productivo mediante el emprendimiento local para explotar de esa manera las potencialidades del territorio. No es un tipo que está vendiendo agua. Eso es para ti, para mí, que eso no sabemos nada de la vida. Un periodista cubano se está viendo que se está acabando el mundo ahí. No, y para qué decir... No, no. Atiéndeme. Y para qué decir... Escúchame. Bueno, para qué decir... No, esto cuando yo te diga esto. Cuando tú llegues, esto es serio. Cuando tú llegues, ¿a dónde está la gente? ¿Qué vende? Escucha esto que te voy a decir. Cuando tú llegues a donde está la gente que dice pizza cubana, hermano mío, usted está delante de una persona que es un emprendedor, una microempresa, un pequeño emprendedor que ha conseguido exportar sus servicios, hermano mío. Esto está claramente en las 63 medidas aprobadas. Es una cosa directamente resolución ministerial. Y usted no se va a asombrar por ese sujeto que ha llevado la pizza cubana más allá de nuestra frontera. Manteniendo sus ingredientes originales hasta el día de hoy, a pesar de las dificultades, atravesando todos los obstáculos. Gente incluso que en Alaska. Y eso hay que destacar, pero tú no lo ves porque tú y yo somos personas ordinarios. El día que llega un periodista de la televisión cubana donde está la cubana que hay en Alaska vendiendo cremita de leche. Me digo cremita de leche, papá. En Alaska. Eso es para volverse loco. No, eso es para volverse loco. Eso es para volverse loco. Si tú llegas a Alaska y hay una persona vendiendo dulces cubanas, bueno, hay un homenaje, tiene que ser con musiquita esa abajo de Sara González, una guitarra, una cosa linda ahí que te diga con un beriberi con no sé cuánto y la cosa linda y la nostalgia. Y yo, la mujer cubana que abre la brecha y así llega Alaska vendiendo dulces cubanos. Hay un esfuerzo. Fíjate que en Cuba no hay dulce. En Cuba, que es Cuba, que no hay dulce. Entonces esa mujer, esa mujer cubana en Alaska está llevando el dulce cubano. Ahí hay un reportaje. Ahí hay un documento. Yo me imagino. Eso tiene que cogerlo Julio Acanda. Julio Acanda tiene que coger eso. Ya le estuvo tras las huellas de Martí. Tiene que ver tras las huellas a los emprendedores. Y ver donde quiera que haya un cubano vendiendo algo cubano. No, es sándwich cubano. ¿Dónde tú te encuentras eso? En Japón. Tú ves un lugar de sándwich cubano escrito en perfecto japonés. El sándwich tiene ese acento. Ese es sándwich cubano con pepinillo. Y ya con refresco. Ahí es con refresco. Entonces, no, porque es Nathatsu. No sé, una cosa. Yo no sé mucho, japonés. Ahí está el hijo de Donald Trump, que es el que sabe la vuelta. Nuestro hijo de Donald Trump. Mira esta vuelta, qué linda. Estamos inmersos ahora en la siembra del coco. Yo te dije a ti que sí o sí hay una parte que, menos mal que hay una parte que se está preocupando por darle el recibimiento que se merece Cristóbal Colón. Porque si Cristóbal Colón llega a esa Cuba y nadie lo está esperando con las condiciones que se supone que Cristóbal Colón se ha recibido, mira, estamos sembrando coco para cuando él llegue poder darle agua de coco. ...agroculturales para el... Agrocultural. De igual forma, la resiembra de plantaciones dañadas, así como las atenciones agroculturales... Las atenciones agroculturales, pues los campesinos ahí están perdidos. Tenemos que darle un instructor de arte que le enseñe a sembrar el coco. ...el cultivo, gracias a los aportes de investigaciones de estudiosos de varias instituciones académicas y científicas. Oíste, hace falta la ciencia y la técnica con la cosa científica. La gente de la universidad es la que nos está enseñando a sembrar coco. Eso tiene que ser ya, para cuando llegue Cristóbal Colón. Porque cuando Colón llegue a Cuba tiene que haber coco. Tiene que haber coco, tiene que haber pescado, tiene que haber cazabe, tiene que haber... ¿Usted cree que el apuro que tiene que haber cazabe cuál es? Que Cristóbal Colón está al llegar, mi vida, y va a llegar y nos va a coger ahí sin nada preparado. No puede ser así. Cuando ese hombre llegue, mínimo, y la gente tiene que estar con ropita, un taparrao o algo ahí. Importante, sí, hay que tener una aire, hay que tener una ropita, algo de un taparrao. Mirá, de la misma manera que están rescatando el cazabe, ¿por qué no rescatan el taparrao como una prenda original nuestra folclórica identidad nacional? El taparrao no va a ser identidad... Ah, el cazabe sí es identidad nacional. No, el guaguancó, no sé qué, la humanidad. Ah, y el taparría de rabo, no. Tenemos que seguir complicándonos. Nosotros los cubanos no somos de Docha Gabbana, no somos de Uchi, ni de Luis Vitón. Nosotros somos originalmente del taparrao. No, aquí dicen que el cazabe es porque es original. Bueno, el taparrao también es original y las mujeres con los cocos al aire. Yo siempre lo he dicho, pero es para que nosotros estuviéramos súper chilling, tomando un café que me gusta a mí, toda la vida ahí tranquilo. Vivimos en el Caribe, todo el mundo con el aire ahí, todo el mundo a la bola, con una tranquilidad rica, suprema. Si fuimos creados para eso, señores, fuimos creados para vivirla suave, comiendo lo que caiga al piso. En la recuperación de la planta de aceite de coco ubicada en Pilón, entidad llamada a convertirse en una fuente de ingreso para el territorio. Es lo que yo te digo, eso es lo que tú eras. Ya se hizo todo el cronograma para la ejecución de... Cronograma para la ejecución, todo esto manual. De la reforma de lo que es la planta de aceite con la tecnología que se trajo de Baracoa. ¿Tecnología de Baracoa? Utilizando ahí, decir que ya todos estamos en ese proceso hasta el mes de julio, que es donde debe combinar todo lo que es la remodelación de la planta de aceite de coco. Su puesta en funcionamiento permitirá sustituir importaciones y mantener estabilidad en la producción de esta materia prima de vital importancia para la industria de cosméticos y textil, entre otros... Mirá con los planes que tiene en la estadía, ¿no? El coco, porque es importante para la industria del cosmético y textil. Sí, sí, pero ¿y el coco que tú haces ahí, para dónde va? Porque tú haces 100 cocos. Con 100 cocos no se hace un creyón. No alcanza para el creyón. No va a ser que tú ahora mueves... No, con el cosmético y textil, con 100 cocos tú no haces un creyón. Múltiples usos. También nosotros queremos... Eso no, tú eras edificios de coco y todo, aviones con coco y todo. Incursionar en la extracción de la fibra, del caparazón de coco, que no lo hacemos en esta zona. Mira la industria. Nunca se ha hecho y queremos incursionar en eso y contribuye también a la exportación y buscar un rubro exportable. Hay que ponerse la empresa, la importancia aquí en la exportación. Cuando terminen de... Ya lo que podemos exportar es esto, un kilogramo de coco. Vale 10 dólares. Y mandarlo vale 25. Es más caro el envío que el... En fin. También comercializar en las zonas estas costeras el agua de coco. La croqueta de coco. Para que la población la disfrute. El agua de coco. Vamos a vender agua de coco. El agua de coco se vende en todos lados. Estoy diciendo que estamos... Cristóbal Colón tiene que llegar a... Porque no se sabe por cuál costa va a llegar Cristóbal Colón, pero cuando llegue la gente tiene que tener agua de coco. ¿En cuándo se...? Entonces, ¿ustedes se imaginan que Cristóbal Colón llegue y no haya agua de coco? ¿Qué le van a brindar a ese tipo? También estamos elaborando en las mini industrias que tiene la empresa. ¿A más? También estamos elaborando. Se está elaborando barra de coco. ¿Barra de coco? ¿Barra de coco? No sé qué cosa es barra de coco que ha volado. No sé, no sé, no sé. Que ha volado porque no sé. Porque entonces entiendo que hay otra cosa más, ¿no? Que es abundante la riqueza. Es el agua para hacer este vinagre. En los municipios costeros se aprovechan las condiciones del clima y suelos para incrementar las áreas de fomento del coco. ¿Y en los municipios costeros no se aprovechan las condiciones naturales para pescar? Digo yo, no sé. Vaya, no sé. Digo yo, no sé. Yo no sé nada de eso. Yo estoy preguntando qué era loco. Por los aportes a la baja prevalencia de plagas y enfermedades contra el cultivo y al desarrollo de los frutos. Es en tamaño envidial. No compiten con cualquier fruto de Cuba. ¿Hay competencia de coco y tú? Incluso con lo de baracoa. Mejor que los cocos de baracoa. Parece que el coco de baracoa hasta ahora era como una cosa. Yo no sabía eso. El coco de baracoa tenía como... Oye, en Cuba. No, mejor un coco de baracoa. Las discusiones esas de nosotros los guajiros. Sobre todo la gente cuando estamos en pre. Cuando estamos en esa edad de pre es discutir por discutir. De cualquier cosa, no importa. ¿Cuál es el muro más grande? ¿De la presa? ¿De la compuerta? ¿De no sé dónde? De cualquier cosa, pero discutir. Me imagino un oriente. Yo voy acá porque yo nunca he podido estar en el oriente del país. Serio, estoy loco por ir a los caballeros. Vamos a un pueblo de Cuba. El 26 de marzo. Ustedes ponen en la boleta. Chucho de chucho. Mira para acá. Atiéndeme. Atiéndeme. Vas a ponerle la boleta. Chucho de chucho. Y para la... Oh. Viene así, te digo. Mira. Chucho. Pero bueno, le estaba preguntando a todos ustedes. En Oriente, en el pre, las discusiones son así. No, el mejor coco es de baracoa. ¿Qué baracoa es? ¿Qué cosa es? Creo que en mayoría el mejor coco. ¿Qué baracoa es? Es así. De verdad. Es serio, serio, serio. Porque el pre es la edad, serio. El pre es la edad para eso. Bueno. Deja que Colón llegue, papo. Agua de coco. Papi, te lo vamos a dar un recibimiento. Con gran contestación. Te damos un recibimiento que es como si hubiese llegado a 1.500 y pico a Cuba. Vaya, con todo garantizado. ...de aceite, la producción, el rendimiento en aceite de la variedad nuestra. No tienen nada que envidiarle a la baracoa. ¿Baracoa? ¿El baracoa es eso? ¿El baracoa es eso? Pero, Arley, te tengo loco porque tú quieres. Te he dicho cuatro veces que Cuba perdió, pero a ti no te conviene que te lo diga. ¿Me vas a volver loco? Ahora, Arley, chucho, me tienes loco. ¿Ganó Cuba o perdió? Te he dicho cuatro veces que perdió, pero a ti no te conviene que yo te diga que Cuba perdió. Entonces, no sé qué decirte. Empató. Está empatado. Atíndeme, Arley. Están empatados. En el inning 26. Están empatados. Me vas a volver loco, Arley. Están empatados en el inning 26. 22 carreras por 22. Están ahí en el mismo rango. O sea que no limita para nada. Más bien. Bueno, que hemos que bloquearle al leyes del barrio. No, 100% usaron. No, no juega tan loco. Al leyes del barrio. Al leyes somos de tráfico de aceite de coco. Al leyes somos de tráfico de agua de coco. Al leyes del barrio. Que envidiarle a la baracoa. Escucha, que baracoa tiene su vuelta. Están ahí en el mismo rango. O sea que no limita para nada. Más bien la salinidad le contribuye a ello a la fertilización y a su desarrollo. Ahí está. Mira, descubrimos que en el agua salada. No, sal no. La sal está difícil. El pescado ni hablemos de eso. Pero coco. 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 Y para que tú veas, ¿qué es lo que dice Díaz-Canel? Porque Díaz-Canel dijo. Díaz-Canel. Díaz-Canel dijo. Díaz-Canel dijo. Tenemos una ley de pesca, pero no tenemos pescado. Tenemos una ley de la carne y no tenemos vaca. Sin embargo, no tienen una ley de coco y tienen coco. ¿Qué es lo que te digo? ¿Qué es lo que te digo? ¿Qué es lo que te digo? Por la importancia económica y las potencialidades de sus derivados como rubro exportable, impulsar el programa integral de desarrollo del coco es un imperativo en Granma. En esta porción del oriente cubano se han identificado más de 3.000 hectáreas, siendo los municipios de Medialuna, Niquero y Pilón los que más avanzan en la recuperación de forma sostenible de un cultivo que... La recuperación, pero ¿qué pasó en Cuba, Sergio? ¿Dónde fue la bomba nuclear en Cuba? No sé, en Cuba cae una bomba nuclear y no nos avisaron. Es la recuperación de la economía, la recuperación de la zafra, la recuperación de los cultivos del coco, la recuperación del cultivo de la papa, la recuperación de la malaña, la recuperación de... Pero acá ¿cuándo cayó esa bomba que no nos... Nadie se enteró, pero cayó. El coco se destaca por sus propiedades y múltiples usos. Desde Granma, Jorge Luis Río. ¿Viste? Toda la técnica manual, todo una cosa. Ese aceite de coco tiene que costar mínimo el litro. El litro de ese aceite de coco debe costar alrededor de 324 dólares. Todo es manual, papo. Desde hasta ahí no hay una máquina metida por el medio. Eso es como cuando Cristóbal Colón... Deja que Cristóbal, deja que Cristóbal... Deja que Colón se entere. Deja que Colón se entere. ¡Ay! Deja que Colón se entere, que se entere mi capitán. ¡Suscríbete al canal!